Uno de los rostros más visibles del negocio redondo, llamado tráfico de personas, se encuentra en la sierra guatemalteca. Se le conoce como el pueblo de los coyotes, donde la prosperidad se encuentra a cada paso. El lujo y comodidades que disfrutan sus pobladores se lo deben a la ilusión y padecimientos de miles que aspiran a una mejor vida en Estados Unidos. Enrique Fuentes nos cuenta la versión de sueño americano de los coyotes. En la sierra de los chuchomatanes, a 7500 pies sobre el nivel del mar, se localiza San Pedro Soloma, también conocido como pueblo de coyotes. Se le llama así porque muchos de sus residentes se dedican a pasar gente ilegalmente a Estados Unidos, y según críticos, la prosperidad del lugar se debe precisamente al tráfico de personas. Irónicamente, la entrada al pueblo es resguardada no por un coyote, sino por un león. El poblado cuenta con casas de varios niveles con decoraciones y fachadas que podrían considerarse un lujo en comparación con viviendas de madera y lámina. Algunas residencias despliegan también la bandera estadounidense. Su prosperidad se percibe desde lejos, al ver la cúpula de su catedral, que aunque no es tan famosa como la de San Pedro en Roma, no deja de ser ostentosa. La economía de Soloma está dolarizada, cuenta con numerosas casas de cambio, bancos, hoteles y gasolineras, en comparación con otros poblados de la región. En sus hoteles y otros establecimientos, inclusive, se aceptan pagos con tarjetas American Express, algo raro en un lugar rodeado por comunidades rurales pobres. Analistas dicen que los coyotes lavan su dinero a través de estas empresas. Incluso muchas de ellas fundadas específicamente para hacer funcionar este negocio. Hoteles que permiten garantías de seguridad con vigilancia de las policías distritales. Y aunque es obvio que en San Pedro en Soloma no todos son coyotes, una gran mayoría de sus 50 mil residentes vive directa o indirectamente de los ingresos que se generan con el tráfico de personas. Legisladores creen que los coyotes y sus redes se han diversificado tanto en este municipio como en otras entidades. No solo es en sí la persona que trafica, sino que ya son redes, porque también pasa con trabajo de mercadería, armas y droga, por supuesto, ¿verdad? En San Pedro, Soloma, Guatemala, Enrique García Fuentes, Univisión.